Mi favorita es Oaxaca. ¡Qué belleza! Oaxaca está guapísima. ¡Guaua, guerrero! ¡Tamaulipas! ¡Ay, Michoacán, qué bárbara! ¡Puebla y Oaxaca me parece guapísima! ¡Sí, guapísima! ¡Mira nada más con lima! ¡Zacatecas! ¡Wow! ¡Qué bárbaras! ¡Querétaro! ¡Mira, guapacán! ¡Mira, guapacán! ¡Guau, mira nada de esa! ¡Había una de negro muy guapa, guapa! ¡Guau, mira nada de esa! ¡Había una de negro muy tronolado! ¡Oye, qué guapas están! ¡Muy guapas! ¡Ya tenemos que mandar a todos! ¡Oye, yo soy impactada con Jalisco, con Colima, con Chiapas! ¡Guau! Chiapas, Débora Putina ¡Suscríbete al canal!